...siringuitos que están sirviendo comida y bebidas. Así es, Juan Pedro, muy buenas tardes. Este año han abierto con cierto retraso debido a esa disposición de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que decía que este año no iba a ceder los terrenos para instalar estos establecimientos debido a que se encontraban en zona inundable. Pero como tú dices, más que una rebelión, ha sido una huida hacia adelante, porque evidentemente, como por ejemplo los propietarios de este chiringuito Marleza, donde nos encontramos, nos dicen que este bar es el único ingreso que tienen a lo largo del año. Bueno, Paqui, muy buenas tardes. Buenas tardes. También vosotros consideráis que a los coreanos, después de 40 años ininterrumpidos, este no podía ser el primer año que se quedaran sin chiringuitos. Hombre, claro que no. Esto es una fuente de ingresos para Corea y una riqueza económica. Claro, lo que decíamos, este chiringuito es tu única fuente de ingresos anual. Sí, es mi única fuente de ingresos anual y creemos en que haya ahí una comprensión por parte de Confederación y que haya una posible interpretación de la ley y que podamos mantenernos aquí. Porque no solo vive ella de este chiringuito y su familia, sino también los cerca de 35 empleados con que cuenta esta empresa. Dime, Juan Pedro. Sí, yo me pregunto, ¿no tienen miedo, digamos, a las represalias, a las posibles sanciones por parte de Confederación? Hablamos de cuantías bastante importantes. Evidentemente, si que hay temor a, no saben todavía la cuantía, si que hay temor a esa sanción, porque va a llegar, ¿verdad? Pues creemos que llegue o ya veremos a ver, pero a ver, no nos quedará otra que pagarla. Y es que no tenemos otra, no tenemos dónde ir, si no. De hecho, ellos empezaron a montar el sábado pasado y el lunes ya se presentaron aquí, agentes del SEPRONA, para controlar... Pues qué pasaba aquí, ¿no? Si vais a montar o no, ibas a montar. Sí, empezamos a montar el sábado y el lunes estaban aquí ya midiéndonos la casita y bueno, a ver, a qué nos atendemos. A ver, bueno, Paqui, muchísimas gracias por atendernos. Uno de esos 35 trabajadores que encuentra este chiringuito es Tatiana. Aquí la tenemos, Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos para allá porque vas a servir una mesa, Tatiana. A ver, despacito, despacito no se vaya a caer la bebida porque estás nerviosa con el directo. Tatiana, ¿tú de dónde eres? Soy de Brasil. Brasil, ¿cuántos años llevas trabajando en este chiringuito? Con este son 14 veranos. 14 veranos, ya. Sí. Si, por ejemplo, Paqui no hubiera llegado a abrir el chiringuito, ¿qué estarías haciendo tú ahora? Hombre, ahora mismo estaré en mi casa o buscando la vida en otro sitio. Y a ti como trabajadora, ¿qué te parece que hayan tomado la decisión consensuada de abrir estos cinco chiringuitos? Muy bueno. Te parece bien, supongo, ¿no? Es un trabajo para ti. Claro, claro. Un trabajo para mí y para muchos de mis compañeros. Aquí tenemos una mesa de unas coreanas que vienen muchas tardes a disfrutar de este entorno. Dime, Juan Pedro. Si no te he entendido mal, ¿has dicho 35 personas trabajando en ese chiringuito? 35 en este chiringuito. Vamos a poner una media de 30 personas por chiringuito. Son cinco, la cuenta es muy fácil, son casi 150 puestos de trabajo que se quedarían sin ocupar si estos chiringuitos no abrieran. Marga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Coreana. Sí, vivo aquí. Vives aquí. ¿Qué te parece que se haya tomado esta decisión consensuada por parte de los propietarios de los chiringuitos de abrir? Muy buena. Sí, adecuada para Corea y para todos nosotros y para que disfrutemos un poquito del verano. La verdad que se quedaría un poco Corea desangelada, ¿verdad? Sin estos chiringuitos. Se pierde el verano y todo el turismo de esta zona y si no se puede hacer en Corea porque se puede hacer en otros sitios y si todos son los mismos, son chiringuitos y bares en las piscinas, en las piscinas naturales, en los ríos. Todo el norte se vive de esto en verano, entonces sí, entiendo que lleguen a un acuerdo y que se siga abriendo, igual que en el resto de Extremadura. Marga, muchísimas gracias a disfrutar de la tarde, muchísimas gracias por atendernos. Como Marga, son muchos los coreanos que aprovechan estos chiringuitos no solo para tomarse un refresquito, sobre todo ahora, estamos en pleno San Juanes, ahora está un poquito vacío, sí que esperan algunas cenas esta noche, ya están montando las mesas, pero como digo, son muchos los coreanos como Marga que vienen aquí a estos chiringuitos no solo a disfrutar de la tarde, sino también de este entorno maravilloso que tenemos a orillas del lagón. Hay que decirlo que, por cierto, el mantenimiento de las orillas corre a cargo de los empresarios. Por cierto, Manu, que se me ha hecho verte en pantalón corto, creo que luego, ¿no? En pantalón corto, ayer a los toros y hoy toca bañarse en las gélidas, aquí está, no me he depilado, disculpas, ayer tocaba el toro y hoy toca bañarse en las gélidas aguas de la ribera de Acebo. Vamos a estar en hoyos para conocer una piscina natural muy bonita y que además tiene mucha historia. Pues de maravilla, corre corriendo, que no llegas en un ratito.